Vamos por el desierto Por este camino Para allá vamos Estamos en el mero desierto Lo bueno, ¿sabes qué es? Que llega a carrosco aquí Si no nos hubiera tocado caminar ¿Están listas chicas? ¡Sí, capitana, estamos listas! Así que ahorita Ahí vamos para el gran cel Tu papá ya va hasta adelante Mira, con todos los poderes Hoy es nuestro guía Cambiamos de guía turista Ah, sí, hoy cambiamos de guía Era tu mamá Y hoy es tu papá A ver si no nos caemos, Jacqueline Siempre Siempre Yo sería muy mala suerte Sí, va Yo nunca me he caído Espera, no sé, la ocasión Y yo creo que si yo nunca me he caído Es muy difícil que ustedes se digan Porque yo sinceramente paso por los huecos Yo aterrizo lo hago luego Ah, pues no Si no me he caído la lombra Es muy poco probable Tú puedes, Jacqueline Tú puedes Bruce, 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 Bruce ¡Sí, no puedes! Mira cómo se ve aquí Las penitas eso hemos subido Las piernas duelen Buen ejercicio Mañana vamos a amanecer Viendo lentes Va a disfrutar un clavado Sí Profesionales ¿Qué te pasa? Miren qué bonito Ya quedó comprobado Y ahí será hondo, ¿no, va? Sí Sí Va Y yo veo que viene ¿Qué tan hondo es ahí? ¿No? ¿Cómo qué tanto? Sí Ah Yo creí que estaba hondo Mira, ahí aquel en cuanta piedra Ay Esa era una pedrera Aquí vienen y Le ponen como dinamita Y se quiebra el polvo Aquí andamos en el gran cañón Sí Le ponen como... ¡Uy, ya no perdimos! ¡Perdidas! Confiemos Mira Tú puedes Tú puedes Vamos, Camila Vamos, Comón Vamos, Coma Vamos a la obra Una sola mañana ¿A dónde vamos? Ay, ya me iba a caer ¡Al perro! ¿A dónde vamos? ¡Tú, tú, tú! ¡A las letras del potrero! ¡Tú, tú, tú, tú! Ya la cae un poquito, miren, ya nomás recorremos esto Y aquello Y después allá está arriba ¡Uf! ¡Aquí vamos! Ya no aguanto las piernas Lo bueno es que está acabado el caminito Mira, vea Mira, vea Vuela desde allá Venimos de aquí Carrito ¿Cómo se ve de chiquito? Allá va algo Un tráiler Un tráiler Un tráiler Un tráiler Un camión Es que como vas Chocaba Sí Sí, llevo los lentes oscuros Y no veo Ya veo Ya veo Hubiera traído Algo para poner Jackie estuvo aquí ¿Ya ves que sacó la cita? Sí, ya vi Ya mi corazón va al mil por hora A mil, a mil Y llegamos a las letras Por hora ¡Uf! ¡Uf! Prepárense para ver esta hermosa vista Estamos en Hollywood Y si se pudo ¡Ay! Mira las letras Son más grandes que nosotras Sí, son grandes Y de allá abajo ¿Cómo se ven? Super chiquitas Miniaturas como que son Del tamaño de mi uña Super chiquitas Pero qué vista de aquí Miren ve Allá está la casa de la alondra ¿A dónde? A saber Pero por allá Todo eso es de Todo eso es el potrero Qué bonito se ve Ahí está la banderita de México Miren Quiero ver Y esas letras Quiero ver Vas a ver de qué son De metal De metal Y están así como Trepellados Ahí ya quedó el carro Miren Miren Dice mi papá Que de ahí si caen Que vienen hasta donde está el agua De ahí para abajo De ahí para abajo Lo bueno es que caigo en un segundo No No dice Me quito todo La baja Dura más Dura más Y tienen bastante Estas letras ya No tienen Tres años Ah No tienen mucho Ahí puede Ah Aquí la pusieron Ah Ahora hecha en marzo 2019 Tan bonita las letras Hollywood 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 del potrero Nos dicen que allá al fondo es el mar Tan cerca y a la vez tan lejos Y su casa dónde es Vas a ver Allá No Lo bueno No y 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 van ternerito como se ve se ve que ahí no más hito y miren esta es la realidad pero van bien lejos hoy ya pueden pasar a comprar camarón si es que allá va la carretera a cabal allá va el bus para Estados Unidos vaya la casa de la alondra vendría siendo ¿dónde está mi dedo? aquí por aquí enfrente y allá está Marielena imagínate y tan tan chiquito que se ve ahí abajo puro puntito ahí es Marielena y aquí grandes letras ahora ¿a dónde nos vas a llevar? ahora si ahí hasta la cruz vamos a la cruz entonces después de media hora de estar aquí tomándonos fotos y reals y de todo pero si está chivo la verdad la vista caminadas hacia la cruz vamos vamos todos allá ay se me metió una espina permítanme que se me metió una espina en el zapato no hombre pero aquí si son espineros y espineros y espineros si hasta peor porque ahí no hay caminito si porque a mí me han contado así de los que van todos los pies finados pues si para caminar llegamos ay me voy comiendo mi pelo llegamos a la parte más alta del cerro bien bonita la vista aquí se ve todo allá va el canal allá va un carrito ahí está la Wendy ahí está nuestro guía turístico y la Alondra y hasta Jorjito y aquí estoy yo sobreviviendo a la subida y a las caídas sí y a mí va a caer allá abajo ahí a mí va a parar en un espinero yo hasta en los plan me caigo cabal pero miren aquí estamos ahí se subió a la Alondra y no le dio miedo me pregunto cómo llegaste allá arriba cómo te subiste me subieron ándale ándale ya se quiere subir yo yo merengues miren qué hermoso pájaro picón picón pájaro picón picón es un pilote que chiva de ser andar volando sopes sopes cansados se metió todo todo el espinero en la pompa se me ponchó la llanta la novia si me miran así desnulgada es culpa de eso va a quedar dispare ya aquí ay esa niña hoy sentate del otro lado para que la emparejes y ahí viene y ahí viene vaya ahí pues mira ahí de verdad te metiste ahí ve la pierna cuántas veces han venido ustedes aquí no me acuerdo yo no me acuerdo imagínate niños y hay gente de aquí del pueblo que nunca subieron tiene como recuerdos de aquí desde chiquito pues todo el mundo viene para acá para arriba la cruz y ahora la letra es poco tiempo tres años la cruz si ha estado aquí imagínate y hoy nosotros ya conocimos que algunos de aquí mismo jamás es que todo se oye aquí a Londra si nos escuchan si ya nos vamos aquí estoy queriendo volar queriendo volar entonces vamos a volar por la misma donde subimos si ahí ven si nos avientan así porque no vamos a tener valor y me ha traído una ropa así floja para las ratas como el sopilote que pasó ahí así que ahorita vamos al al descenso al descenso a ver qué tal nos va sobrevivimos el ascenso ánimo 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 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 vámonos pues vámonos vámonos ¿dónde es el camino? para allá ya se me olvidó ahí va su guía de vuelta el guía es turista entra en función otra vez esta es una espitalla espitalla si pero hay de cuenta que la pitalla aquí nace arriba la fruta la fruta la pitalla y eso es lo que se come es lo que se come la fruta que nace bien muy rica son rocas rocas se pegó en el pelo pero mamá el mechón prendeme el mechón voy a quedar un poquito atrás para que se vea bien cuando se caiga el agua no, porque ahí no pasa del suelo ya veo que yo me voy a ir cayendo de allá venimos de allá arriba bajamos todo eso y ahora nos falta todavía ese pedazo pero ahí vamos pero ahí vamos vamos a bañarte ya la la pocilla está ahí pero no andamos ropa así que va a tocar en traje de Eva y llegamos y llegamos sobrevivimos lo hicimos lo hicimos lo hicimos llegamos llegamos al lepotrero después seguimos a la cruz aquí andamos en la casa de la abuela blanca la otra abuelita de Alondra la mamá de miren de Jorge y miren aquí ella estaba así rayando el elote porque va a ser va a ser tamalitos y miren este molinito que bonito yo si me acuerdo pero del grande como ahí enfrente de la casa había un molino ajá pero para hacer tortillas y la hacían así para sacar la masa ¿te acordabas? yo nunca hice eso porque me da miedo ay sí mira el chiquito ajá él solito va cayendo pero bien mira si una cuarta mide ay el pedo no porque no lo mide una cuarta mide mira si está mi chiquitito porque ahí se ve el molino cuando la mamá trae hasta aquí eso se la da ahhh y aquí le voy a poner un grandote si quieres si no va a ser ancho pero mira esto es bien chiquito pero yo así lo compré así viene en el cuadro bien bonito nos llevamos uno va a ser una maleta más para él casi tengo que un chiquito o más sí está bonito ya va a ser los tamales sí ah